Bueno, chicas, no es por hacerle fama, pero bueno, son las últimas tres que quedaron en el gimnasio. Es muy meritorio lo que hicieron. Bueno, Hernando con Julieta, falta muy poquito. Mañana ya van para Neuquén, para un nuevo Grand Prix. Sí, estamos muy contentas, muy entusiasmadas. La última experiencia que tuvimos en el surf estuvo buenísima. Vino un montón de gente a apoyarnos. Así que, bueno, con muchas ganas a ver qué es lo que pasa ahí. Y esperemos acompañar la fiesta con los resultados también. Bueno, Elena, ¿cómo ves? ¿Cómo esperás esto? ¿Y cómo ves también esto de juntarse tan seguido? Porque en estas fechas se juntan muy seguido con las chicas. Sí. No, estamos viendo bien, aparte de un grupo nuevo. Pienso que estamos haciendo un buen trabajo y tenemos que seguir. Y bueno, estamos contentas para ir a Neuquén. Bueno, y vos te perdés el torneo justamente por una lesión. En Perú tampoco pudiste jugar. Claro, me dieron de baja un día antes por una lesión de la muñeca. Un ocio, así que ahora estoy volviendo de a poco. Hoy volví a entrenar. Así que, bueno, acompañando obviamente a las chicas en lo que fue el entrenamiento de hoy. Que ya parten para Neuquén. Bueno, por más que me lo puedas decir, te digo, lo vas a poder seguir por Deportes. Y también por nuestra página, por streaming. Así que, bueno, inviten también a todos a que se sumen. No solamente en el estadio, que es muy lindo, muy novedoso. Y que mucha gente, sabemos que les va a hacer el aguante. Sino también a través de la televisión. Exactamente. Los esperamos a todos. Síganos que va a estar muy bueno. Bueno, y el hashtag para ustedes que les gustan las redes sociales. Panteras en Deportes B. Así que, dedicados a ustedes. Gracias. Bueno, háganlo tendencia, chicas. Gracias. Chao.